en casita. Pues bueno, muchos de nosotros iniciamos este año, señores, con tremenda gripe, hay tremendo flu, pero como es de costumbrar mal tiempo, buena cara. Hay que cuidarse mucho, mucha vitamina C. Y bueno, ¿quién mejor que se están cuidando los residentes del norte del país? Yo ni las voy a mencionar estas temperaturas, porque presiento que de mencionarlas me voy a resfriar más. Así que usted, bueno, los números no mienten. Lo que está provocando tremendo dolor de cabeza nuevamente son los residentes de todo el este del país, especialmente los viajeros que tienen que transitar el I-95 en ese corredor desde Pittsburgh, Burlington, ustedes en Washington, D.C., hasta New York. Por aquí pues son bandas de lluvias que nuevamente ahora están pasando a ser lluvia helada y eso va a provocar tremendo, pues las carretas ahora se van a reportar como si fuera puro jabón y es por eso que nosotros queremos que usted por favor maneje con muchísima precaución. Inclusive hacia New England se puede esperar de 1 hasta 3 pulgadas de nieve, mientras tenemos el rabito de este sistema frontal, que es un sistema frontal estacionario, va a estar provocando fuertes lluvias desde Jacksonville, para ustedes también sobre las Carolinas, que no han sobrepasado ni los 45 grados. Patrón del tiempo que va a persistir así durante las próximas 24 horas. En norte del país yo ni quisiera mirar para allá porque continúa esta masa de aire muy poderosa del polar. Nosotros aquí en Los Ángeles sí amanecimos con muchísima nubosidad, casi no se veía nada. Si usted vive aquí en Los Ángeles sabe que no estoy mintiendo y vamos a persistir con el mismo patrón. Para mañana 71 grados, mayormente despejado, pero en horas de la noche. Si usted nos viene a visitar, tráigase un buen abrigo porque si las temperaturas bajan, algo frío, nada en comparación sobre Montana en 37 grados, pero sí con mínimas en los 71 grados, mucho más frío sobre Seattle con 45 grados. Por aquí nuevamente, señores, como yo siempre digo, se repite más de lo mismo con Búfalo. Ahora sí lo puedo decir porque ya me despido, 9 grados. Y recuerda que me puede escribir a mi Twitter personal, arroba Jackie Guerrido. Muchas felicidades y estoy súper, súper contenta de estar de regreso nuevamente aquí en Primer Impacto. Así que todo desde Los Ángeles, chicas, paso con ustedes allá en los estudios.